Estos chamacos que vienen subiendo como la espuma, los intrépidos de Manuel Corona, buscando la mejor posición, ubicando los huecos. Hasta que estén listos, compadre, hasta que lo tengan en oportunidad de buscar y aprovechar los claros. Lo pretal ranchero, el pretal del compromiso, ese compromiso ante el público. Y sale pretal de muerte, alegre, interpresas avanzado. Es obviamente un compromiso ante el público de la juicio y lugares y tus vecinos. Venga, levanta el cuadril, levanta, los cuartos terceros, aguanta Candela. Las manos al aire, evitando que obviamente el cabeceo lo perjudique. El bosco de Morel está prestando la pierna y ese es el aplauso de mi raza. Vaya forma de aguantar el embarazo, apriéntelo, apriéntelo. El pretal del compromiso, ese compromiso ante el público. Y sale pretal de muerte, alegre, interpresas avanzado. Es obviamente un compromiso ante el público de la juicio y lugares y tus vecinos. Este le va a quedar. Venga, levanta el cuadril. El le va a quedar. Levanta, a los cuartos terceros, aguanta Candela. Las manos al aire, evitando que obviamente el cabeceo lo perjudique. El bosco de Morel está prestando la pierna y ese es el aplauso de mi raza. Eso lo llevo. Vaya forma de aguantar el embarazo, apriéntelo, apriéntelo. ¡Vaya forma! ¡Y se fue! ¡Listo! ¡Esto es vamos a tener una vuelta de todo el campo. ¡Lóvita! ¡Sale con brillo y esto va a ser agónico de llanto! ¡A la vuelta, se va, se va! ¡Y se fue! ¡Lóvita! ¡Sale con brillo y esto va a ser agónico de llanto! ¡A la vuelta, se va, se va! ¡Y se fue! ¡Laviana, muchachos, buenas y las mujeres, este momento va a entrar por la excepción. ¡Laviana, brinca, 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 por excelencia! ¡Otro super destructor de este carrero para el mundo! ¡Fuerta! ¡Así es como salen brincadores, hasta que se repite al primer jardín! ¡Bincando por un lado por la noche! El guillete aguanta el embate, parece el rollo de tramo, pero aprieta las piernas, se zapa a una de las escuelas, apriete el abijo, aprieta la escuela, se vuelve a acomodar el guillete, y en esta ocasión el espalde, lo aguanta en su totalidad. Ahora está de venta con mucha gerencia, está haciendo de nuevo y está cantando a los deputados de nuevos a su constricante en esta ocasión fuerte de Robuxello. Quería que sea una gran dinastía de la tía Chávez, el riquísimo chino bronzo, ¡cuerta! En esta ocasión sale como musica, sale con la ciudad, sale pesado y sale volando. ¡Échale al pola ahí muchachos, échale, échale la mano, échale la mano! ¡Échale al pola ahí muchachos, échale la mano, échale la mano, échale la mano al selectoro! ¡Guerta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!